Música 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 Sanson obihau, obihau sunyobihau Ebya nijina homa Yesu Cristo, obia mpano zwa hongwe jane nchay Ebyse wangkwe tina nye bibibia rao ya no waza sisu Ebya nifu mye sisu, yodika nijina homa Obia wako amanie mwa, nopwa nse majitwane musu wong Penye mfoswa kase, pentea ya musu yo Muma yentu ya guwasyo, dayan kwa bebia Diyo kusu mye nunosu, onosu ya obia Opa amanie mwa, osiesi amanie na amane nene oba yape Na wajane diya ho, minye laoka obidio Opa amanie mwa, osiesi amanie mwa, osiesi amanie na amane nene obi ya Opa amanie ma.. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tran! ¡Nos vemos en el video!